Vamos a ver, ¿qué tan bueno es, amor? No muevas la mesa, no muevas la mesa. ¿Como que está temblando o es video? Ahí, ¿no? Ok, chicos, les traigo un reto millonario. ¿Quieren ganar dinero? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Eso! Se nota la actitud. Ok, el juego va a estar bien fácil. Lo único que van a tener que hacer es jalar este papel. Ustedes tienen que ver para qué lado van. Si lo jalan para acá, si lo jalan para este lado. Conforme vayan anotando estos vasitos en el otro, en el otro se van a ganar 20 dólares, otros 20 dólares, 20 dólares, o 100 dólares, se van a llevar todo. Depende en el que quiera. Ok, va. ¿Quién quiere ir primero? Yo. Ok, va. Va primero. Venga. ¡Eso! ¡Se cayeron! 20 dólares. 20, ya quiere dar 200. Es que, con la depresión, este... ¿Cómo que esté? Económica. No nos alcanza. Ahorita vamos a poner vales de despensa. Vamos con el segundo participante. Sam, ¿estás listo? ¿Tres poder? Ganarle a Abba. Abba ya se llevó 20. A ver. Bien, 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 siguen participando. Nomás se cayó la torre. ¿Cuánto lleva? ¿20 bolas? 20. Ahora, bueno. No, eso ya. Eso ya. No, eso ya no. Échale. Eso ya no, dice. ¡Oh, 20! ¡Oh, 20! Bueno, ya llevas 20. ¿Qué vas a hacer con esos 20? Se cayó. ¿Se cayó nomás, Jome? ¿Qué vas a hacer con esos 20 dólares? ¿Para que los dos saan? No sé. ¿Me invitarás a comer? ¿Me invitarás a comer? Dice Lau. Claro que sí sabes. A ver, ¿para qué sabes? Al mandado. Ok. ¿Quién va primero? Piedra, papel o tijera. No va. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo primero. Ok. Vas primero. Vamos a ver. ¿Qué te muevas a desamor? ¡No muevas a la mesa! ¡No muevas a la mesa! ¿Cómo que está temblando o es mi idea? Ahí, no. ¡No muevas a la mesa! 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 Querido, papel, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Órranos! ¡Jalao, please!